Están las semifinales del fútbol mexicano, Monterrey recibiendo aquí a Santos el tiro del Ludueña, Jonathan Orozco que fue factor, después de las críticas saca tiro de esquina. Minuto 10, buen pase de Erviti, definición correcta de Suazo ante la salida de Osvaldo Sánchez, así que estaban ganando dos locales que después verían afectadas sus posibilidades por la expulsión de Severo Mesa. Todo lo hace bien, todo lo hace correcto en esta jugada el equipo de Monterrey. Y aquí está la mano de Severo Mesa, ya tenía amarilla, se va al remate de Bozo y aparece Ludueña. ¿Y qué pasa? Que falla el tercero consecutivo ahora contra Monterrey en México de 16, había metido 12. Aquí está anunciando demasiado Ludueña y Orozco tiene una gran reacción. El partido cambió, minuto 35 llega Monterrey, Luis Pérez para Pablo Serafín, dispara y la pelota se va así. Minuto 40, llegada de Monterrey, Arellano para Suazo, se cruza Iván Estrada, el balón le queda Arellano y Osvaldo achica, la pelota se va por encima. Minuto 43, Santos nuevamente aproximándose Cristian Benítez, así en la individual. Gran reacción de Orozco, vean, porque la pelota va con mucha fuerza a la distancia, es corta y tiene instinto. Segundo tiempo, minuto 63 y reflejos también, jugada de pared entre Benítez y Bozo, Benítez al gol del área, coloca el balón imparable. Así que Santos ya tenía el resultado ideal, empate y además al adversario que estaba en casa solamente con 10, parte interna, gran definición. Minuto 64, llegada de Santos, así el disparo lejano de Lorito Jiménez buscando sorprender a Orozco que no se deja sorprender. Minuto 66, Matías Bozo fuera del área, ensaya así, la pelota se va, no muy lejos por cierto. Minuto 77, Santos con el tiro de Jorge Iván Estrada, való y atención, alcanza a desviar, eso complica la intervención del arquero, la pelota se va a un lado. Minuto 87, Chato Rodríguez entra, saca centro y Benítez tiene todo pero va bajando cuando hace el contacto. Silbatazo final del árbitro y tiene todo Santos para pasar con un empate bastaría en casa, Monterrey tendrá que ganar en la comarca lagunera.